Muy buenas noches a todos. Arrancamos con una noticia en Lérida. Dos asesinatos de dos ancianos sin esclarecer. La verdad es que tienen en vilo a la ciudad el 1 de enero un hombre de 84 años, vecino de Vilanova, de la barca, perdió la vida en circunstancias escalofriantes en un terreno rural. Pero es que este no es el único caso que mantiene en esta situación de miedo a la región. El pasado 16 de diciembre, en Tárrega, otro anciano, en este caso de 86 años, perdió la vida en un violento asalto a su hogar. Eran las 4 horas y 50 de la madrugada. Y la jueza del caso de Esther López, Entran Spinedo, Bueno, pues venga, que vuelva a dar un giro porque la jueza encargada del caso ha pedido 6 meses más. El caso de Esther López, como les decía, toma un nuevo rumbo. La jueza encargada ha decidido prorrogar la investigación otros 6 meses, argumentando que aún quedan diligencias por practicar para la correcta calificación judicial penal de los hechos. Y noche de luto y llanto alrededor de la furgoneta en la que una mujer ha sido asesinada hace apenas 3 días en el centro de Madrid. Los hechos ocurrieron poco antes de las 10 de la noche, el pasado lunes 8 de enero, en la calle Lago de Maracaibo. Natalia, que es la víctima, viajaba como copiloto en una furgoneta junto al conductor. Repentinamente, una persona con una gorra se bajó de un coche negro y disparó al menos 3 veces en el pecho de la mujer a corta distancia. Y encuentran a un menor al volante. Tremendo, ¿verdad? Esperen que les cuente quién estaba al lado. Su padre, Ebrío. En plena mañana del Día de Reyes, que tremendo, ¿verdad? Vaya día. Agentes de la policía local de Huelva detuvieron a un menor que conducía un vehículo por una de las principales avenidas de la ciudad, pero, oh sorpresa. Esto llegó cuando los agentes se percataron de que el joven, el muchacho, el menor, no estaba solo. Su padre, en estado de enviaguez, lo acompañaba en el coche. Y un joven arroja a su novia en Valencia por el Puente de las Flores. Un oscuro suceso ocurrido en este puente, Puente de las Flores, Rita Barberá, ha dejado a todos realmente sorprendidos. Un joven arroja a su novia desde el puente, pero es que lo que siguió fue aún más impactante. Toda una trama de engaños y simulaciones para encubrir la brutal agresión, para hacer pensar que había sido un accidente y detienen a un menor en Valencia como presunto violador en una violación múltiple. Venga, que me pongan, otra de lo mismo. Comienza el año. Ayer hablábamos nuevamente de mujeres muertas a manos de sus parejas y otra de lo mismo. Por favor, empezamos el año con menores violando. Este menor, presuntamente implicado en la violación grupal de una mujer en la playa de la Malvarrosa el pasado 28 de febrero, estuvo prófugo hasta ser sorprendido durante las fiestas navideñas. Estuvo identificado desde un principio, pero bueno, la verdad es que se lo supo organizar el tipo. Y el frutero de Valde Ávero, juzgado de nuevo. ¿Por qué? Lo van a adivinar, por el mismo delito ha vuelto a abusar de un menor sexual, abusos sexuales a menores, que como les voy a contar inmediatamente, es que por este asunto ya ha sido condenado. Es que no se entiende la película, la verdad. Hace unos meses se le impuso una primera condena, que eran 19 años, por violar a un chico de 15 años en su propio domicilio. Concretamente, en agosto de 2022, el TOBA, que así se llama a este individuo, ingresó a finales del mes de octubre en la prisión de Soto del Real, tras ser condenado. Y Ecuador en estado de emergencia, tras la fuga en la cárcel de Fito, un narcotraficante tremendo, aunque desde luego hoy la noticia en Ecuador son unas revueltas tremendas. Su presidente ha tenido que poner el país en un estado de excepción ayer por la noche en esta cadena, mientras que casi se estaban produciendo esas imágenes en el mundo al rojo. Teníamos la oportunidad de vivir en directo los primeros vídeos que nos llegaban hacia las 11 y media de la noche sobre cómo entraban unos individuos con armas en un programa de televisión como este, tomando de rehén a los trabajadores. La situación es complicada, hay un número importante de muertos y un suceso tremendo con el que vamos a finalizar el programa de esta noche. Esto y mucho más aquí en La Huella del Crimen, en Distrito Televisión. Bienvenidos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como es habitual, imposible realizar este programa sin nuestros colaboradores y esta semana está siendo, pues la verdad es que una alegría volver a recuperar caras conocidas, amigos magníficos, expertos y colaboradores con la ocasión de felicitarles el año y agradecerles esta colaboración. Fernando Faneco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. María José, feliz año en los primeros. Feliz año. Y a todos los televidentes. Claro que sí. Aquí seguimos, al pie del cañón. Esta semana la verdad es que está siendo de reencuentro, no solamente con nuestros telespectadores, también con nuestros colaboradores y es momento además de mostrar mucha alegría para este 2024 que comienza así, con buena gente. Bueno, ya saben que Fernando Faneco es abogado y además es especialista en responsabilidad civil y además tiene su propio programa de radio, por eso el tío lo cuenta también. Claro que Alberto Martín García no tiene programa de radio, pero hay que ver cómo lo cuenta. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien, encantado de estar con vosotros también en 2024. Una alegría, de verdad. Una alegría, de verdad. Feliz año para todos. También para ti, él es abogado especializado en derecho penal y familiar y vamos con el tercero en concordia, es Javier de la UD. ¿Cómo estás Javier? Pues nada, feliz año María José y pues muy feliz de estar aquí con vosotros de nuevo. Qué bien, felicidad compartida. Y otro orador estupendo, vaya trío de ases que tenemos en el día de hoy. Javier de la UD, como saben, es criminólogo y experto en seguridad, que nos va fenomenal. Estoy muy bien rodeada. Un experto en seguridad y dos abogados. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, y tenemos un nutrido grupo de expertos naturalmente que como siempre entrarán a través de Skype. Vamos señores, con el principio. La verdad es que conmocionada estoy de esos dos asesinatos, que a no ser que vosotros tengáis más noticias, de momento no se sabe nada. Vamos a recordar el caso de estos dos asesinatos a dos ancianos, aún sin esclarecer, han tenido lugar en Tárrega y en Vilanova de la Barca. La verdad es que están consternados, como no puede ser de otra manera. Nadie ha sido detenido en ninguno de los dos casos. Los bosses de escuadra trabajan a contrarreloj para resolver estos crímenes que mantienen en vilo a la comunidad. El primero, voy a recordarlo, un hombre de 84 años. Perdió la vida mientras que estaba podando frutales. Fue brutalmente agredido. Se presume que los autores huyeron en su vehículo. Y después, como les decía, esto son dos tragedias, hacia mitad de mes un anciano de 86 años perdió la vida en un violento asalto a su hogar. Eran las 4 horas y 50 de la madrugada. Les voy a aportar más datos, pero con estos vamos a arrancar, si os parece. Me afecta mucho por la edad, además, de estas dos personas en un mismo lugar en Lérida. Sí, la verdad es que desde un punto de vista criminológico, victimológico, hay varias cuestiones que a mí me llaman la atención. La primera de todas, bueno, es la franja de edad de las víctimas, que en eso, bueno, están próximas, 84, 86 años, son personas de edades muy parecidas. Otro aspecto es que entre las dos localidades hay apenas media hora en coche, unos 40 kilómetros de distancia aproximadamente. O sea, ya también es una casualidad esa distancia geográfica entre los dos lugares de los hechos. Y la tercera circunstancia, que desde un punto de vista victimológico también es interesante, es que en ambos sucesos el móvil ha sido el robo. La primera víctima fallece en su casa en un asalto violento y la segunda víctima también es víctima de un robo. No sabemos si el objeto del móvil, del homicidio, era sustraer el coche o el coche lo sustraen una vez cometido el delito para materializar la huida. En cualquier caso también, por lo tanto, es un robo. Sí, 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 es un robo. Por lo tanto, tenemos ahí varias… No era sorpresivo, no lo tuviera, no lo llevará premeditado. Me importa las cosas tampoco, porque seguramente habrán cogido la llave ahora mismo. Exactamente. Pero son varias circunstancias que al menos son llamativas desde un punto de vista victimológico. En cualquiera de los casos yo creo que hay que apuntar, que es que los individuos que hayan cometido los hechos han estado persiguiendo, han sabido de las víctimas en algún momento antes. Es decir, porque nadie se va al campo a buscar a un señor mayor que esté… Que estaba cortando, podando frutales. Con lo cual alguien cercano o próximo a su entorno sabe que tiene una finca, que tiene árboles frutales o no sé qué tipo de plantación tenía y van, acuden especialmente allí. Es decir, lo habitual es que normalmente son personas que conocen y que son cercanas y que son del entorno. Y en este caso, además, claro, siempre decimos anciano. ¿Desde cuándo se es anciano? Ya. Que eso no está bien definido. Sin embargo, yo creo que una persona de ochenta y tantos años sí que entraría dentro de lo que serían personas de una especial vulnerabilidad, como puedan ser menores o como puedan ser discapacitados. De manera que me parece que tiene una circunstancia ya absolutamente agravante la persona que lleva esto. Porque, claro, no es lo mismo encontrarte con una persona joven o con una familia, con gente que puede defenderse, que con una persona que tiene ya una edad avanzada. Su capacidad física seguramente disminuye mucho. Y eso es lo que seguramente animó a los autores de estos crímenes tan execrables para decir, bueno, seguramente voy a tener éxito porque le puedo tirar al suelo, le puedo golpear, puede asustarse. Y es más fácil tener éxito y luego marcharte. Erick Encinas, muy buenas noches. Vamos a buscar más información. Hola, Erick, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Feliz año, María José. Feliz año. También. Feliz año. También para ti, querido. Muchísimas gracias. Bueno, llevamos ya unos minutos analizando este caso. No sé si tienes alguna información más. No se ha detenido todavía nadie, ¿verdad, Erick? Sí, de hecho, como estabais apuntando, a día de hoy todavía no se ha detenido a ningún sospechoso, a ningún asesino referente a estos dos casos que tienen, como bien estabais diciendo, en máxima alerta a Lérida. Porque se han producido en apenas, como bien habéis apuntado, en apenas tres semanas y con mucha violencia. El primero, como bien apuntabas, en Vilanova de la Barca, estaba el hombre, el anciano, de 84 años, estaba recogiendo frutas y de pronto entra un ladrón que intenta apropiarse de ese Opel Astra con el que huyó, pero se encuentra con el rechazo del hombre, del anciano, de la víctima, que evidentemente no quiere que le roben el coche. Pero vemos una agresividad brutal que acaba con su vida por parte del asesino, que además de ser un ladrón, ya vemos que es un asesino a sangre fría, ¿no? Porque evidentemente no cualquiera asesina ya de por sí, pero es que además a un anciano que es una persona claramente débil, pues evidentemente tiene que tener mucha sangre fría. Y además de eso, también me gustaría resaltar el hecho de los robos que han aumentado, sobre todo en Cataluña también robos con violencia, ¿no? Que se pueden saldar como en estos casos con asesinatos, ¿no? Que es lo que se está produciendo. Y en el caso del de Tarraga también hablamos de ladrones y también en este caso hasta usaron un arma de fuego, ¿no? Que acabó con la vida de un disparo, que acabó con la vida de un anciano de 86 años, ¿no? Y en estos momentos, pues tanto la policía, ya digo, como se está moviendo por toda la zona, incluso por las otras provincias catalanas, en busca de posibles sospechosos o de más pruebas que puedan llevar a esos asesinos, ¿no? Con el fin de dar por fin con ellos y poder ver lo que ha ocurrido. Así que ha aparecido el coche López Bastra en Andorra. Se cree que podrían haber huido al menos uno de ellos en Francia, pero por ahora no se descarta nada. Es decir, están abiertas todas las hipótesis y por lo tanto la policía está intentando ir descartando cualquiera de esas opciones, ¿no? Con tal de esclarecer bien lo que ha ocurrido. Dos tragedias que han dejado, lógicamente, sumidas en el desconcierto a la ciudad de Lérida. Vamos a seguir esperando, Erick Encinas, poder tener más información. La huella del crimen trata siempre asuntos tan actuales que muchas veces, como en este caso, pues estamos esperando naturalmente que prosiga la investigación. Erick Encinas, además, está en la zona, está en el Mediterráneo, allá en ese Mediterráneo hermoso, y conoce de primera mano muy bien la zona. Javier de la Uza, además, decía que los dos lugares donde han tenido lugar los hechos se pueden recorrer en coche en media hora. Efectivamente, está muy cerca. Muchas gracias, Erick Encinas, un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues vamos a ver, por Dios, si la policía, son dos casos de los que hemos hablado, que se pueden recorrer en media hora, como decía Javier, a ver si se ponen los mosús de escuadra las pilas, por favor. En fin, bueno, qué tremendo. Volvemos otra vez, señores, a Traspinedo, volvemos otra vez a Esther López, esta mujer que murió, recuerdan, la encontraron al borde de una carretera. Finalmente, esta mujer había sido atropellada por un coche, la habían golpeado, en realidad murió de frío, esto se lo hemos ido contando poco a poco, aquí en La Huella del Crimen, en diferentes entregas. En última instancia, antes de las vacaciones, nos enterábamos que Esther verdaderamente murió de frío, murió de frío en una noche gélida y murió por los dolores derivados de esas fracturas, pero sin embargo, si alguien lo hubiera atendido. Lo dejaron abandonado. Esto es muy bien, muy bien, Alberto, no... La omisión del deber de ser humano. Efectivamente. Alguien le habían podido salvar las lesiones. Fue un atropello. De causarle las lesiones, la dejaron abandonada y la dejaron morir, que es lo más grave. Es un acto de cobardía, el primero y el segundo. Eso es algo también sobrecogedor, incluso imaginar a esta muchacha tirada, muriéndose de frío, de dolor. Y con la mala suerte también de que nadie haya pasado por allí y la pudiera encontrar y, en fin, o sea, que también... Terrible. Las horas en las que tuvo lugar el suceso y el lugar donde tuvo lugar impidieron también esa posibilidad de recibir auxilio, que es lo que hubiera salvado la vida de Esther. Pero no es el asunto ni que tengamos más datos. Es verdad que en diferentes entregas de la huella del crimen les hemos ido informando acerca de este suceso sobrecogedor, pero hoy no vamos a dar más datos. Lo que queremos contarles es que puede dar un nuevo giro porque la jueza ha decidido que necesita más tiempo. Yo creo que eso es un dato. Porque a estas alturas y con el tiempo transcurrido el hecho de que la jueza de instrucción prorrogue seis meses la investigación no es por nada. Esto es por algo. Dicen que quedan diligencias por platicar, ¿no? No sé si serán diligencias que se conozcan o serán diligencias secretas. Porque ya sabéis que en este caso hay un sospechoso, claro, que todo el mundo piensa que ha sido él. La Guardia Civil está convencidísima y ha hecho unos esfuerzos... Esta libertad, discúlpame, no es que te quiera yo interrumpir, ni mucho menos solo por nuestros telespectadores. Es importante que recuerden que de nuestras últimas conversaciones era que este sospechoso estaba en la calle. Y no entendíamos por qué, ¿no? Es que no hay ninguna prueba... Y Traspinedo estaba en pie de guerra, ¿eh? Porque no hay ninguna prueba objetiva, por mucho que las sospechas todas apuntan hacia él, ninguna prueba objetiva que le incrimine. Quiere decir que han hecho análisis, como sabéis, del coche, del maletero, de la rueda, de todo el detalle. Es decir, han buscado y han buscado, pero parece que no hay nada con suficiente contundencia para que se realice la apertura de juicio oral. Y también para que se tomen medidas cautelarias en cuanto a la situación personal, como mantenerle en prisión, etc. Y entonces es el típico caso en el que la Guardia Civil lo tiene muy claro, que han analizado todo lo analizable, pero que seguramente mantienen alguna diligencia en secreto, que no sabemos cuál es, que a lo mejor tiene que ver con sus comunicaciones, o con quién habla, o dónde va, o qué dice. En fin, yo creo que van a procurar que cometa un error. La jueza sostiene, doy este dato por si os resulta de interés que existen esas diligencias. Decía Alberto, no sabemos si son secretas. Podría ser. Pero lo importante de todo esto, que es lo que yo quería compartir, dice, investigaciones pendientes, cuyos resultados podrían requerir nuevas acciones para esclarecer los hechos. Cuento esto porque además Alberto acaba de explicarnos clarísimamente, quiero decir, los trabajos, los estudios, las pruebas que se han hecho en torno a este caso, y que nosotros hemos contado aquí. Sí, sino ya no solo por el titular del juzgado que está instruyendo la causa, sino también por el Ministerio Fiscal, que es el que también pide, lógicamente, que se amplíe ese periodo de investigación. O sea, esta decisión, perdóname, es consensuada entre el titular del juzgado y el Ministerio Público, que es el que tiene que, de alguna forma, también a petición de la familia. Claro, a petición de la acusación particular, es decir, porque, a ver, al no tener tan claros los hechos o no haber esclarecido lo suficiente los hechos para poder enjuiciarlo y para ver... Pero la decisión es de sus señorías. De sus señorías, sí, sí, pero bueno, el Ministerio Público, lógicamente, es el primero que se pronuncia. Sí, pero tiene que haber algo, no basta con que se pida. No, no, ya, pero el Ministerio Público, ya, pero el Ministerio Público, ya, 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 obvio de que se va a continuar o que se debe continuar, sobre todo, pues, si hay algún tipo de pesquisa a la que se debe continuar en la investigación o demás... Yo creo que también es llamativo que el hecho de que se prorrogue la investigación judicial durante seis meses más, que a pesar de ello, o sea, no se ha decretado el ingreso en prisión provisional de esta persona. Es decir, la propia... Y en este decreto se ha pedido. O sea, de la misma manera que se ha pedido más tiempo, que se ha pedido también el ingreso... Sí, pero aún así, la jueza de institución no ha optado por esa vía. Ha preferido mantener a esta persona en libertad con presentaciones periódicas ante la Guardia Civil cada 15 días y la retirada del pasaporte para que no pudiera el extranjero. Con lo cual, tan claro no lo debe tener su señoría para tomar... La convicción es una cosa y las pruebas adjudicas son otras. Cuando los que estamos aquí en el plató no hemos visto los autos y no tenemos a sexo a los mismos. Es decir, es lo primero que tenemos que decir que nosotros somos menos... Una experiencia que tengo en el ámbito penal... Mira, estos temas, si no los enganchas bien en este momento y los llevas a juicio, a quien le haces un favor es al acusado. Está claro. Porque los llevas de manera endeble porque no llevas una prueba objetiva, porque no llevas, en fin, unas huellas, no llevas algo de dactiloscopia o algo de, en fin, de la Guardia Civil que sea contundente. Y entonces, el indubio pro-reo, que ya sabéis que es ese principio según el cual, en caso de duda, hay que fallar a favor del reo. Estamos en un estado garantista y por lo tanto, si se establece una deuda razonable o si no hay pruebas claras, objetivas, pues tendrían que ir a la absolución. Solo se juzgan hechos probados. Claro. Es decir, con lo cual es imposible que sean indubitados para resolver las pruebas en las que luego se le juzgará. Y no incurrir, como ha pasado algunas veces en las investigaciones policiales que yo he conocido, en defectos de forma. Es decir, en la fase de instrucción judicial se ha autorizado por parte del juzgado, por ejemplo, la intervención telefónica de los teléfonos de los investigados, pero no se ha incurrido un defecto de forma que luego, de cara a la juicio oral, se ha invalidado, por ejemplo, las intervenciones telefónicas de los investigados, que eran realmente donde se encontraban las pruebas de cargo para obtener una sentencia de culpabilidad. Eso se ha invalidado y finalmente todo el procedimiento se ha caído y han quedado liberados. Porque la autorización llegó tarde. Cuando la autorización del juez llega tarde para la intervención, da la impresión de que hay una intervención que no ha sido autorizada y que se tienen datos y que se han escuchado cosas. Entonces, luego se pide la intervención, se justifica y se motiva, el juez la concede y si se verifica que con anterioridad a esa autorización ya había habido, ya se había habido una intromisión a lo mejor en el honor o en la vivienda o en las circunstancias de los derechos fundamentales de ese investigado que no contaban con autorización judicial pero que la necesitan porque son derechos esenciales según la constitución, pues pueden dar lugar, como tú has dicho, a que se anule el procedimiento. Es un poco la teoría del árbol envenenado. Si hay una rama que está envenenada, pues todo el árbol debe caer. Y aquí pasa un poco lo mismo. Si hay una prueba que se ha obtenido ilegalmente, todo lo que tiene que ver con esa prueba, lo posterior, lo anterior, lo que derive, se queda anulado. Pasó una cosa parecida con el Cuco, con el caso de Marta del Castillo. Es decir, que hasta que se libró las medidas necesarias para meterle en la cárcel, que luego estuvo, además agotó el periodo, dado que la propia no colaboración de los que entiendo yo que son los realmente culpables de ese crimen, previsible, previsible, claro, date cuenta que al no encontrarse el cuerpo en los restos de Marta del Castillo, es imposible de alguna forma poder terminar del procedimiento como debe ser o por auto, por una sentencia. No hay delito. Ya no es así, pero es lo habitual, pero es cierto que ya hay casos en los que no hay delito. A saber manifiestamente que los propios que estaban investigados en el procedimiento fueron los primeros que ocultaron o tergiversaron las manifestaciones desdiciéndose lo que han dicho. Por mentir no puedes impulsar a nadie por asesinar. Efectivamente. Hay que instruir bien, que eso es lo que tú decías es muy importante, porque cuando no se instruye bien y en aquel caso parece que fue un poco a retazos y a golpes y cometiendo muchos errores, pues todo eso va favoreciendo siempre un poco al malo, al reo, al acusado, al que todo el mundo a lo mejor piensa que es el culpable. Y además yo añadiría que en este caso en concreto si la juez ha optado por no ingresar a esta persona en prisión preventiva puede ser también que tema que al final no se pueda aperturar un juicio oral y esta persona al final ha estado privada de libertad en prisión preventiva y al final no se pueda iniciar un procedimiento, un juicio oral contra esta persona. Será más fácil cazarle si está en libertad. La incertidumbre, señores y señoras, persiste mientras que la investigación continúa su curso. Vamos a hacer el primer alto en el camino pero ni se muevan, porque ustedes no saben el manojo de casos que traemos para hoy. Pero antes quiero darles un buen consejo. Primero de año hay que estar sano, hay que estar guapo, hay que estar joven o hay que intentarlo. Consejo que les doy, cola celantiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, pues ya lo saben todos ustedes, ¿verdad? Son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Cola celantiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de cola celantiox produce el mismo efecto, el mismo, que tres envases de otros productos similares. Confía en cola celantiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas. En el 914-46-0000 y en parafarmaciamundonatural.es Ni se muevan. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus es Tough Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. ¡Suscríbete! 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 Pues tremendo el caso que les vamos a contar. Ha sucedido en Madrid, en el puente de Vallecas, bien céntrico todo. Bueno, una mujer que iba en un coche, se lo contábamos al comienzo del programa, ha sido tiroteada, ha fallecido. Ella iba en una furgoneta, todo esto a las 10 de la noche, que quiero decir que no se ha ido que tampoco era a las 5 de la mañana, que a las 5 de la mañana tampoco se puede dedicar uno a matar a gente, faltaría más, pero bueno, le doy la hora y el lugar para que vean que es un lugar muy céntrico de Madrid, día de la noche, pues esta mujer iba en una furgoneta, al lado había otro coche, directamente sacaba una pistola y se leían a tiros. Bueno, esto está contado muy por encima. Ahora voy a aportar más datos que tengo, pero así contado un poquito naif. Luego además, creo que era la tía de un alunicero. Sí, muy conocido además en Madrid. Contarnos, un largo rastro. Contarnos porque está en todos los medios, o sea, es una barbaridad. hechos delictivos que tenía la familia y entonces, con lo cual, muy de película, ¿eh? De thriller. Se supone porque todavía, todavía está en los programas de la investigación y de la fase de instrucción, pero creo que hay detrás como algún tipo de ajuste de cuentas por parte de dos bandas o por parte de gente con la que colaboraba en otro tipo de hechos delictivos también de robos y demás. Así que, tiene una larga lista de antecedentes. Esta señora estaba casada con un señor también de Valladolid, que ahí es conocido también, que le llaman el Pipi también, que también se dedican a los robos. O sea, era la mujer del Pipi y la tía del gordo maya. Del gordo maya. Para ir ubicándonos. para ubicarnos, ¿no? Esa zona, esto tuvo lugar en el calle Lago Maracaibo, está muy cerca de Pablo Neruda, Avenida Buenos Aires, Pedro Laborde, toda esa zona... El alto del Arenal en Vallecas. Efectivamente. Viven allí algunos clanes gitanos que se dedican a los alunizajes. Ahí son conocidos también los hermanos Escudero de la Rosa, Samuelillo y Daniel, que son muy conocidos por los alunizajes. Este gordo maya también es... Parece ser que también estaba... Formaba parte del grupo del famoso Goyito, que desde que tenía 13, 14 años que era inimputable, ya llevaba un historial delictivo bastante importante, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, es verdad que lo normal en este tipo de homicidios por ajustes de cuentas suele estar el tema de drogas de por medio y deudas, pero también es verdad que en los últimos años en algunos grupos de aluniceros también se han producido algún tipo de ajuste de cuentas y el uso de la violencia para resolver sus problemas o sus diferencias, ¿no? Temas de deudas de dinero o discusiones porque uno le ha quitado un robo a otro o simplemente pues como llaman ellos ponerle una multa a uno, ¿no? Es decir, utiliza la violencia para ti. Es un estilo mafioso realmente, porque al final ellos tienen, digamos, sus zonas, sus delitos y sus campos de actuación y lo que tú has dicho dice, pues me has pisado en mi terreno o has pisado en mi tipo de delitos o has pisado en mi tipo de clientes y entonces se produce pues una reacción típica de la mafia y que es que ahora voy a por ti o a por tu familia pues al más viejo estilo que manda una persona y te dispara desde el otro coche y luego, que tampoco luego es tan fácil demostrarlo, ¿vale? Es decir, que más o menos saben quién han sido, con quién han tenido problemas, quién les estaba buscando, es decir, no tienen ninguna duda seguramente los familiares, amigos, conocidos y tampoco la policía. ¿Y habrá venganza? Sin duda, sin duda, porque esto es una mecha que se enciende y luego no es fácil pararla. Están reforzando precisamente la policía con efectivos para evitar la venganza que supongo que, perdón, entre estos clanes es lo que resulta previsible. Se llamaba Natalia, tenía 42 años la víctima. Claro, sí, se suelen tomar la justicia por su mano sin esperar mucho. Su sobrino, el famoso gordomaya, también lo tirotearon el pasado verano. Sí, lo que pasa es que no lo consiguieron. No lo mataron. No lo mataron porque no... Pero también lo tirotearon y él ha estado también implicado en otro ajuste. Y es posible que de ahí venga. Entonces, pues bueno, habrá que ver, esto, la investigación policial avanzará a su debido ritmo y si irán conociendo detalles al final, pues efectivamente entre los enemigos declarados pues va a estar el autor de los hechos. Alberto dice que efectivamente esa noticia que nos llegaba cuando al gordomaya también dispararon a bocajarro pero no consiguieron terminar con su vida que efectivamente podría haber una vinculación entre ese intento de asesinato del gordomaya con el asesinato de su tía esta mujer Natalia de 42 años que murió en la furgoneta cuando se bajó una persona del coche con una gorra negra y de pronto empezó a dispararla a bocajarro en el... Bueno, no digo que sea la Puerta del Sol pero está relativamente cerca. No, y la estaban esperando en su domicilio. Tampoco en el ámbito ahí de la M30. Por ejemplo, la avenida de la Albufera es la arteria principal del distrito de Vallecas pero es una avenida muy populosa que es muy grande tiene muchos kilómetros va desde el Puente de Vallecas hasta el Pueblo de Vallecas y en la mitad un poco que es el Alto del Arenal donde está lo que tú decías Pedro Laborde Buenos Aires Pablo Luda Buenos Aires y todo eso es un poco esta zona es un poco la zona digamos entre el Puente y el Pueblo y es verdad que es una zona muy deprimida que tiene pues seguramente muchísimo desempleo y probablemente os voy a decir no estamos hablando de yo que sé de Chamartino del barrio Salamanca pero sin embargo forma parte de Madrid Capital de forma muy clara porque desde allí para ponerte en Atocha son cinco minutos cinco minutos y por lo tanto pues se produce y además es un sitio donde tienes metro allí mismo hay un gran almacén Carrefour creo que está donde ha sucedido bueno ya bajando hacia el Puente de Beca que están 24 horas o sea que es una zona que tiene muchísimo movimiento de gente por eso he querido subrayar que efectivamente el lugar para aquellas personas que nos están viendo desde cualquier punto de España o del mundo para que conozcan la zona es que efectivamente a tiro de piedra tres minutos cuatro o cinco te plantas en Atocha en la Puerta del Sol donde quieras unos almacenes de estas características 24 horas el caso es que los asesinos huyeron en el coche negro y la policía hasta ahora nada de nada No ves pronto yo creo que ahora para poder de alguna forma encaminar hacia por lo menos quién era quiénes son los autores materiales eso yo creo que lo saben lo intuyen o lo pueden intuir porque a ver porque se sabe es que en darte cuenta que están en un hecho efectivamente y sobre todo se tienen que destruir las diligencias de investigación se tienen que destruir de una forma coherente para que luego no pase lo que hemos comentado antes en el otro tema que se pueda anular cualquier tipo de actuación judicial por ese tipo de hechos pero este tipo de zonas que no es como la de los ancianos que hablábamos antes están todos filiados y es fácil que haya cámaras en algún sitio es decir cámaras en las entidades bancarias cámaras en las en los organismos oficiales en los institutos aparte los dos grupos de homicidios que tiene la policía nacional en Madrid son muy buenos hacen una excelente labor y si se ponen manos a la obra y estoy convencido de que se va antes o después yo creo que más pronto que tarde se va a detener al autor o autores porque este señor el autor de los hechos no iría solo o sea creo que además se vio otro vehículo el que en la huida o sea habrá un conductor como mínimo un conductor y el autor material de los disparos con lo cual bueno antes o después ya estoy convencido que será más pronto que tarde van a resultar detenidos claro se admiten apuestas como vamos a darles fiel información como no puede ser de otra manera desde este programa sobre este caso y sobre todos por supuesto los que tratamos venga hago una apuesta a que hay relación como dice Alberto Martín cuando progrese la investigación a que efectivamente está relacionado el intento perdón de asesinato del gordo maya con el asesinato de Natalia hace unos días pues hombre son muchas casualidades lo que más me gusta de esta tertulia que tenemos es que tratamos no me ha gustado nada chicos o sea queréis quitarme mi vocación profunda bueno le he puesto un poco de broma tinto y en botella va a ser vino tinto bueno pero todavía pueden pasar cosas y no me quitéis la vocación de criminóloga que está aflorando en mí desde que presento la huella del crimen a mí no me quitéis la ilusión yo creo que además conviene destacar que estos sucesos estos homicidios en plena vía pública con armas de fuego que generan una importante alarma social porque esto genera una alarma social importante porque cualquier persona los vecinos de la zona cualquier ciudadano de Madrid o verá pues hombre ha habido un homicidio a tiros pero es importante destacar que no hace falta echar un vistazo muy profundo a las noticias de todo un año que normalmente este tipo de homicidios son entre delincuentes es decir ajustes de cuenta en general exactamente no estamos viviendo estás cerca pero no no estamos viviendo situaciones o sea por ejemplo lo que hemos tenido con el primer caso que hemos comentado de dos ancianos de Lérida que son asesinados vamos a suponer que como que el motivo ha sido un robo ese tipo de actuaciones ese tipo de crímenes no son los habituales en España son un porcentaje pequeño en relación a los homicidios que nos encontramos normalmente los homicidios que vemos desgraciadamente todos los días eso no quiere decir que unas víctimas sean menos que otras pero sí que debemos poner en valor que unos determinados homicidios las víctimas son delincuentes también y el ciudadano no delincuente es afortunadamente el menor en la menor de las ocasiones normalmente los homicidios que vemos en España desgraciadamente también por cuestiones de violencia de género lo vemos muy habitualmente y luego ajustes de cuentas entre delincuentes y afortunadamente las víctimas que nos encontramos que podemos encuadrar dentro de lo lo llamaríamos ciudadanos normales pues afortunadamente son los menores no como sucede en otros países que han estado azotados por la delincuencia y donde te asesinaban para robarte un reloj o unas zapatillas seguiremos informando perpleja estoy por compartir la siguiente noticia detienen a un menor al volante que ni va al lado su padre ebrio vamos borracho como una cuba la policía local ha intervenido en un suceso que involucra a un menor al volante de un coche junto a su padre curioso en estado de embriaguez la imprudencia en las calles de la capital onubense durante el día de reyes ha dejado a la comunidad absolutamente sorprendida en plena mañana del día de la ilusión agentes de la policía local de Huelva detuvieron a este pequeño a este joven a este muchacho que conducía un vehículo y además por una de las principales avenidas de la ciudad la sorpresa claro llega cuando los agentes se percatan de que el joven no estaba solo su padre en estado de embriaguez lo acompañaba en el coche el menor sin la edad reglamentaria para poseer el carnet de conducir se saltó varios semáforos antes de ser interceptado y esto me está recordando ese caso que me parece que es del pasado lunes se quedó sin gasolina llamó a la policía y cuando la policía llegó la encontró embriagada en el coche y solamente le faltaba que el coche fuera robado lo tenía todo y tuviera un cadáver en el maletero y tuviera un cadáver en el maletero eso es más periodístico todavía es más de thriller el caso era tremendo compartíamos el pasado lunes y era brutal hubo otro caso conocido que también salió en muchos medios de comunicación de un señor que también conducía es ebrio drogado sin carné con menores en el coche sin silla sin cinturones creo que no le quedó ninguna infracción absolutamente por vulnerar en realidad esto este es muy habitual es habitual que vaya un menor al volante con su padre borracho al lado lo que es noticiable lo que es noticiable es que iba borracho pero lo de los menores que conducen con un mayor que les está enseñando o lo que sea es habitual y hay que saber que el código penal penaliza al que está al lado del delito que comete el menor es decir de la conducción sin carné está claro sí pero pero escucha pero escucha pero 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 quiero decir que el que se sienta en un banquillo querido compañero que es que cuando yo recuerdo yo recuerdo de pequeño a ver que mi padre me sentaba y me dejaba coger el coche en un sitio en donde pero yo he llevado eso lo hemos vivido muchas veces lo que llama la atención en este caso yo lo tuve que reconocer ahora ya es que iba borracho a prescrito yo creo que tendría más de 10 años 11 años yo he conducido también porque si no no aprendías en aquella época en una zona del circuito que estaba precisamente en la zona de Pablo Neruda y me enseñaban mi padre y mi tío eso era una cosa que se ha hecho muchas veces otra cosa es que el que vaya al lado vaya borracho que es lo que lanza esta noticia pero ninguna es excusa para que una persona pueda conducir un menor pueda conducir y encima en ese estado la incógnita está en saber si el menor estaba conduciendo porque su padre estaba borracho y quería llegar a casa claro para su estuviro con la idea de llegar a casa y por eso a lo mejor iba con prisa saltándose los hemázos pero desde el punto de vista de la responsabilidad civil si ocurre cualquier daño desde el punto de vista de la responsabilidad civil el responsable directo es su padre es decir porque el menor es el tutor del menor que está conduciendo vamos a entrar aquí un pelín en polémica tú que eres un experto en responsabilidad civil la compañía tiene que pagar la compañía del coche la compañía de seguros tiene que pagar los daños a terceros si se atropella una persona y se causan daños que dice no está excluido la compañía tiene que pagar lo primero lo primero o sea que decir la responsabilidad civil directa es de la compañía aunque sean millones otra cosa es que luego la compañía repita repita los daños que ha tenido que sufragar como consecuencia contra el borracho contra el borracho o sea con los daños que ha causado o si es un atropello contra los daños corporales o daños personales pero no es el caso pero si lo hay mucha gente cree que la compañía no está excluido porque iba bebido no la compañía paga y luego puede intentar repetir yo digo repercutir es repetir como ha dicho el compañero pero la gente entiende mejor la palabra repercutir lo que ha pagado contra el contra el que iba embriagado tanto se conducía él como se conducía otro pero si luego esta persona es insolvente estamos hablando de mucho dinero la compañía se lo traga hombre claro pues es evidente si no hay ningún tipo de bien o ningún tipo de tal pero la repetición siempre se ejerce en cualquier situación digo normalmente por incumplimiento grave de la póliza porque tú habías bebido pero no obstante la compañía la ley protege al tercero de buena fe que es el del señor atropellado o quien sea un otro ocupante o que se ha subido por la acera lo que sea esa persona cobra y si no tiene seguro cobra del consorcio de compensación de seguros en algunos casos y depende simplemente cuando por ejemplo me voy a poner el caso hecho imaginaros yo sé que es lo tuyo no no pero siempre la gente lo pregunta y es una cosa muy curiosa es decir tú pasas por un paso de cebra con una bicicleta montada en una bicicleta y tú atorpellas a un ciclista en un paso de cebra alguien me puede responder yo entiendo que las responsabilidades del ciclista que lo estaba haciendo mal correcto es decir pero no es así siempre tenía que apearse claro pero si el otro dentro de la norma perdón compañero dentro de la norma de lo que son los que digo de lo que es el reglamento de circulación que está clarísimo que es un paso de peatones es decir por algo decir luego habrá una concurrencia de responsabilidad posible que ocurren de responsabilidad o no porque le vio y pudo detener el vehículo claro pero en cualquier caso el señor que pasaba por otra digo de cara a la responsabilidad en el caso de lo que estamos hablando de un menor conduciendo un vehículo sin haber causa daños son sanciones administrativas muy muy gordas el muchacho se iba saltando los semáforos pero en cualquier caso claro se iba saltando los semáforos y me imagino yo que la policía ahí cuando se dio cuenta que algo estaba pasando que el responsable pero no le pueden quitar los puntos ni a él ni al padre en cualquier caso bueno si no tiene carnet de conducir no hay punto de requitar es imposible porque sobre el titular que conduce el vehículo que nada más el titular del seguro de la policía de seguro es imposible que pueda recaer ningún tipo de sanción digo desde el punto de vista de retirar de puntos del carnet pero ahora sí le cae la del pulpo al padre bueno han abierto diligencias económicamente contra el contra el muchacho y contra el padre cooperador naturalmente necesario de este suceso que hemos compartido inductor efectivamente que hemos compartido con todos ustedes y que afortunadamente nos hace esbozar una sonrisa porque no ha tenido ninguna consecuencia grave aunque naturalmente podría haberla tenido porque un coche es un arma para matar y me gusta recordar esta circunstancia estamos tan relacionados con el vehículo que no nos damos cuenta de lo que llevamos cuando llevamos un volante entre las manos tremendo un joven arroja a su novia desde un puente ha sucedido en Vallecas el puente de las flores de Valencia se llama el caso es que este oscuro suceso ha dejado boquiabiertos a más de uno resulta que este joven arroja a su novia desde el puente pero lo que siguió fue más impactante resulta que este tipo además de tener la sangre fría de arrojar a su novia desde un puente bueno pues hay una trama de engaños y de simulaciones para encubrir la brutal agresión que no no tengo palabras fue esto sucedió además amigos que tremendo verdad tan en tan significativo momento en la madrugada del año nuevo sobre todo porque hay contradicción hasta en la propia porque a referencia creo que lo que la policía digo cuando le toma declaración a la los agentes que se personan en el lugar de los hechos ella dice como que había sido un accidente o sea que no no dice por lo que tengo entendido decir que ha sido un accidente no ha sido una agresión es decir un intento de agredir pero luego luego se desdice y dice lo contrario no a ver lógicamente tampoco me he pronunciado sobre lo que es el fondo de la cuestión porque ni ellos la teoría del accidente no era fácil ni es mismo decir pero tirar por el puente a una persona en Valencia que me dicen desde control que están siempre muy atentos a todo que he dicho Vallecas has dicho Vallecas y a continuación Valencia he dicho Vallecas Vallecas Valencia esta sueño en el puente Rita Barbera cambiando puente de las flores de Rita Barbera que además me emociona me emociona tremendamente así que el tipo para tirar por el puente a una persona tienes que hacer cositas así que no hay que tener mucha fuerza porque cualquier puente tiene una seguridad o tiene más o menos para eso se trata de salvaguardar la gente que transita por encima del mismo es decir con lo cual tiene que hacer mucho es un accidente con patinete que era lo que decía el presunto autor un poco creíble de todas maneras la policía se da cuenta cuando empieza a contrastar las versiones de la chica de la chica y de su pareja y de su postdoctor es que novios que no son pareja entonces eso evidentemente claro cuando incurren en contradicciones se hace saltar todas las alarmas bueno aquí hay algo que está pasando y finalmente es cuando la chica reconoce que se efectiva el accidente que esté sujeto según su versión la ha arrojado por el puente y lo detienen cuando este hombre con todo su cuajo va al hospital a ver a la muchacha a ver cómo se encuentra o a vigilar que bueno que bueno yo voy con ella al médico pero la llevas al médico estoy presente pendiente de lo que dice y de lo que no dice muchas veces está ahí vigilando con quien hablas qué es lo que estás diciendo o no y eso forma parte también de la violencia secundaria en alguno de esos depende del caso pero vamos que puede llegarse hasta o llegarla o incluso para pedir la perdón que fuera al hospital o pedir disculpas con un ramo de flores y luego se quita la denuncia hay mucho es que ese es el problema no no arca no me voy a cansar es el problema soy un loro repitiendo siempre lo mismo no se pueden quitar las denuncias no cambian no hay luna de miel nada es posible da igual se ha puesto de rodillas te lleva a cenar te jura una nueva vida men ti ya todo eso que has dicho es el perfil del maltratador total aquí ya en otra ocasión comenté yo el ciclo del maltrato como operaba normalmente hay un hay una fase de acumulación de estrés por parte del maltratador después viene ese episodio esa exabrupto esa violencia que se desata sobre todo en los casos de violencia física y después viene esa fase luna de miel que le llaman como decía María José es encantador y cuando le preguntan a la gente de alrededor dice una persona maravillosa si la trata como una reina y además luego si le lleva flores todo el mundo lo tiene que ver se las lleva al trabajo las lleva por la calle los vecinos y tal con mucha ostentación y decir que desde fuera y a mi siempre eso me parece muy sospeito los perfiles de los violadores son parecidos es decir los perfiles de gente agresor del agresor sexual es parecido es decir que dan una apariencia absolutamente de normalidad incluso de muy buen ciudadano yo no llevo temas penales como sabéis y menos de esta índole pero sí que he tenido la oportunidad de poder estar cerca de algunos digo de verles y la verdad es que lo menos que te piensas que es un violador o es un pederasta es decir porque da la sensación no me lo puedo creer y te hablo de gente que ha sido o un preparador físico pero sobreactúan mucho pero es que hasta el extremo que no percibes absolutamente ningún tipo de no os acordáis el caso del violador de las viejas que le llamaban que hace mucho creo que murió en la cárcel en prisión porque alguien le mató le identificó en el patio de los comunes y con un tensilio punzante y tal otro otro recluso interno le mató en la propia prisión que tremendo y este señor era la persona más educada la persona encantadora es decir que muchos maltratadores mantienen digamos esa doble cara fuera de su domicilio son personas que no llaman atención son correctas educadas pero aprovechan la intimidad del hogar además es un espacio reservado es un espacio donde transcurre nuestra intimidad nuestras circunstancias más íntimas con nuestros seres más allegados y aprovechan ese espacio precisamente para ejercer la violencia donde nadie más tiene acceso la auténtica vamos con Vicente Belvis que tendría que haber entrado hace un rato ya poco vamos a poder comentar sobre este asunto pero vamos a ver si nos puede dar alguna noticia más Vicente Belvis como estás todo el pescado vendido de este caso pero seguro que tienes alguna aportación que hacernos querido sobre este asunto tremendo en Valencia que además tú conoces también Hola muy buenas noches compañera lo primero buenas noches que aún no había podido entrar en tu programa en este año 2024 y 2024 sí bueno intentaremos soportar el año que nos viene nos viene duro y nos viene cargado que Dios nos pille confesados a todos sí sí nunca mejor dicho nada simplemente comentaros un poco lo que estabais comentando es el primer caso que entra de violencia de género me da igual ya como se llame si violencia machista violencia de género violencia contra la mujer la cuestión es llámalo lo vamos a llamar X diaron adelante Vicente para quedarnos con lo importante que es hacia donde tú apuntabas con lo que significa con el continente con el contenido perdón lo más llamativo y es lo que tenemos que pensar que hay que incidir sobre todo en las víctimas que no haya una doble victimización y sobre todo el apoyarlas fue lo más llamativo del caso decía es que se produjo justo la madrugada de Nochevieja van por una calle de Valencia en este caso el antiguo jardín del Turia para situaros el antiguo río Turia cuando se desvió en los años 70 se convirtió en un jardín en un puente que no tendrá más allá de 3-4 metros de altura en su parte más complicada pero que realmente si lanzas a alguien desde arriba por supuesto se va a tener que escallorar bastante pero muy difícilmente va a fallecer entonces lo llamativo fue que este hombre de 25 años perdón de 24 años lanzó a su novia de 25 y que cuando avisaron a los equipos de emergencia claro la subieron a la parte de arriba desde el jardín arriba para que llegara a la ambulancia mucho más rápido en un primer momento cuando estaba la policía dijo que no que habían tenido un accidente de patinete realmente si vamos al puente entre donde está el carril bici por donde circulan los patinetes y el final del puente imposible era lo que era bastante imposible con lo cual llamó la atención y una vez estaba ya la ambulancia trasladándose al hospital sí que declaró que realmente la había lanzado desde arriba del puente su novio es llamativo efectivamente es lo que hemos comentado Sergio efectivamente tremendo por cierto claro lo que pasó es que el novio cuando fue a visitarla al hospital es cuando fue detenido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado esto lo que nos llama la atención es bueno la situación tan extraña y que al final muchas de las víctimas porque son víctimas cuando están con su agresor continúan vendiendo aquel relato que quiere el agresor para salir indemne con lo cual lo que nos indica es que tenemos desde el minuto cero que apoyar a las víctimas dejarlo todo en presuntamente es verdad porque también hay gente y hay que decirlo que se aprovecha de estas cosas hay mujeres que también se aprovechan y hay denuncias falsas pero sobre todo hay que apoyar desde antes y desde después a las víctimas ¿por qué? porque al final estamos viendo que es muy difícil el que una persona interiorice lo que le ha pasado que denuncie y cuando hay esas denuncias ojo porque leía el otro día que en la comunidad valenciana muchas de las mujeres víctimas de violencia X vamos a llamarla violencia machista violencia de género que deberían de tener protección policial no la tienen porque no hay medios con lo cual algo estamos haciendo mal Vicente así es cuántas veces desde este mismo programa que tenemos a policías dicen es que ya nos gustaría es que no podemos es que no podemos es tremendo Vicente nos vamos a ir con otro caso nos vamos a ir con otro caso que además ha sucedido también en Valencia te lo lanzo simplemente porque es en tu comunidad y ahora vamos a diseccionar este asunto con nuestros invitados que es un menor nuevamente detenido en Valencia y además te he querido retener Vicente unos minutos porque caray terminamos el año hablando de violaciones grupales en la playa de la Malva Rosa en Valencia vamos a hablar de una nueva violación grupal otra vez con un menor ya es un poco de broma dame pásame otra relación de lo mismo que está pasando además en una zona como la playa de la Malva Rosa tremendamente turística que se puede ver afectada por este tipo de sucesos vamos a ver primero hay que situarse donde está el Arenal la playa de la Malva Rosa de las Arenas en su parte más estrecha tiene 40 metros pero en su parte más ancha tiene cerca de 200 con lo cual es bastante complicado el poder visualizar si no están encendidos los focos del paseo que dan a la arena que solamente se encienden por economía en verano cuando es época turística entonces lo primero que hay que ver es una zona además donde hay varias discotecas así de jóvenes y tal es gracioso porque hay un antiguo cuartel que está muy hecho polvo pero un antiguo cuartel de la Guardia Civil donde recordemos que a 100 metros de ese cuartel ya se cometió otra violación grupal con lo cual es una zona reiterada donde han pasado estas cosas pero es verdad que en Valencia de Ciudad tenemos un problema tanto policía local policía nacional ya no hablamos de policía autonómica porque casi casi su labor es testimonial ha desaparecido no desde hace años no se están aportando agentes desde la policía nacional ya que es un cuerpo adscrito a la policía nacional por lo cual tenemos un déficit de policías ¿qué pasa? que no están en las calles y no están en las calles y todo lo que estamos viendo que está sucediendo a nuestro alrededor pues es lo que hay se verá afectado el turismo tenemos un alto en el camino para buenos consejos para nuestros telespectadores un fuerte abrazo y muchas gracias Vicente un saludo gracias muy buenas noches nos vamos cuando regresemos entraremos de lleno con este menor nuevamente violación grupal playa de la malva rosa Valencia y empezamos el año como nos hemos ido pero antes de hacer esta noche en el camino permítanme recomendarles Staff Detox hemos pasado unas fiestas pero que lleguen muchas más y aunque hay que beber con muchísima moderación por Dios esto si es importante pues de vez en cuando pues oye una copita de vino una copita de más resaca pues nada Staff Detox ahí llega el remedio para todos ustedes que pueden encontrar en Nature House si han tenido una noche larga de fiesta con familia con amigos con compañeros con la pareja pues que se yo que has terminado cansado y bueno con alguna copilla de más pero ojo bebiendo siempre con prudencia bueno pues ahora en exclusiva si se ha tomado una copa de más llega Nature House llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te las puedes ahorrar con Staff Detox para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es nos vamos pero regresamos enseguida a por el último tramo del programa ¡Suscríbete al canal! La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en naturehouse Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Naturehouse es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro naturehouse más cercano y online a través de naturehouse.es Naturehouse 30 años de experiencia en nutrición y dietética Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución Les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor Miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario En solo unos minutos cambié su aspecto por completo Ahora puedo ir de compras otra vez Además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil También son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor Pero esperen que esto no es todo Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis Ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión Así que no pierda más tiempo y llame ya ¡Gracias! Pues analizábamos este caso recurrente ya porque no es la primera vez que hablamos de violación de una violación grupal de un menor de Valencia y de la playa de la Malba Rosa El caso señores es que esto tuvo lugar esta violación tuvo lugar el 28 de diciembre ha estado prófugo estaba totalmente identificado pero lo acaban de encontrar a este menor Parece que hay un efecto expansivo muchas veces con estas noticias así que hay algunos menores que quieren buscar su minuto de gloria y que les da igual las consecuencias personales y humanas incluso penales que pueden tener esto porque las noticias hay que contarlas y hay que explicarlas también pero una difusión digamos exagerada y constante muchas veces a las personas que no tienen preparación o a los menores pues les hace querer llevar a cabo un protagonismo El efecto llamada Sí, el efecto es un protagonismo nocivo Si hubiera lo que pasa que si España hiciera lo que tiene que hacer con esta gentuza que me da igual los años que tengan ya verás ya verás como ese efecto llamada se ha acabado pero además es tan interesante que ha comentado Alberto no sucedería es una cuestión de que hay que castigar María José El miedo está en la especie humana y nos ha logrado que sobrevivamos Pero primero hay que educar Hay que prevenir Ya, pero si no está educado primero educar No tenemos tiempo ahora Y si no hay tiempo para la educación La castración La castración y se acaba el problema A ver Alberto es que no tenemos tiempo Con los respetos Yo digo como el tisular de mi DNI y digo entre comillas digo la castración porque a ver hay cosas que hay fenómenos La castración voluntaria o la castración obligatoria Bueno, la otra yo me la reservo para algunos que lo haría sin ningún tipo de sustancia Es decir pero porque realmente se lo merecen A ver nuestro código penal y aquí hay un penalista de bandera que tenemos en el estudio es decir es demasiado tiene un carácter resocializador del ilegal o de la persona que no ilegal sino del delincuente es decir de la persona que comete las fechorías Un gran artista que dice que es flojo no es muy punitivo Esto es es decir que se mira mucho por el tal y ya no por el clásico principio que tú antes has invocado del indubio prorreo pero sí que es verdad Es imposible que pueda haber y digo en cualquier tipo de sociedad actual querida María José una persona que ha delinquido 46 veces y está en la calle y no se entiende dos de los autores en el reincidente ahí lo dejo claro pero si es que estamos hartos cansados y aburridos o sea la broma de pásame otra de la misma es que se va a convertir en un dogma les voy a contar más cosas el joven como les decía fue detenido desde el minuto uno pero optó por esconderse durante semanas los familiares en comunicación esto me llama la atención lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda les he dicho que fue identificado y que el menor se escondió ¿verdad? bueno lo que quería repetir los familiares en comunicación con las autoridades sugirieron que se entregaría en el futuro estamos de coña bueno es que esto es o sea un tío que me da igual la edad que tenga viola a una mujer y la familia en quiere negociar en concierto con las autoridades dicen ya se va a entregar bueno no le fastidiemos las navidades yo creo que de tal palo tal astilla es decir sin entrar a conocer más detalles pero si tu propia familia te están parando cuando eres el presunto autor de una agresión sexual pues hombre tiene que darnos que pensar que ambiente familiar es que el perfil social y familiar tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque estamos hablando de multirreincidentes de personas que viven en el mundo del delito y que seguramente las familias a las que pertenecen pues no son tampoco muy ejemplarizantes en este sentido es decir no creo que podamos esperar mucho hemos hablado de lo importante que es la educación pero también que haya un criterio punitivo y de castigo porque ambas cosas en el ámbito criminológico tienden lógicamente pues a disminuir el número de delitos pero la prevención desde luego es fundamental y entonces si tú estás en un ámbito en el que no solamente no te educan sino que vives en ves el mundo de la ilegalidad del delito que no estoy prejuzgando porque no conozco sus familias pero ya lo que tú estás comentando nos pone un poco en guardia de que es una catapulta para los delitos es decir no no le cuidan no le protegen sino no estoy entendiendo nada o sea a mí alguien me gustaría que me explicara cómo es posible esta parte que yo he compartido con todos ustedes que aunque estaba identificado en común acuerdo entre las autoridades y la familia deciden que se va a entregar en el futuro si yo soy la mujer víctima de esa violación o tengo algo que ver con alguna mujer víctima de esa violación de una panda de degenerados que es una lástima que sigan respirando no tengo palabras cómo pero cómo que las autoridades y la familia van a pachas y a este individuo a este menor deciden que que ya se entregará en un futuro yo entiendo que la familia es una broma lo que les estoy diciendo de no le fastidien las navidades yo creo que es correcto lo que tú dices es decir la policía la policía tendría que explicar esto pero que seguramente va por la línea probablemente dice si lo estaba ocultando dice bueno es mejor que sea así que no colabore la familia ni ahora ni luego y desaparezca y no se pueda detener nunca pero no en ese sentido yo también lo interpreto no obstante este tipo de delitos afectan a todo tipo de rango social es decir en tanto acordaros del caso de la arandina el caso de de la de pamplona de la manada es decir que afectan a distintos tipos de o sea que no no es un grupo discriminado social que se ve sobre todo porque no tiene que ver con la condición social o la condición en la que en el entorno en el que las circunstancias económicas afecta mucho porque yo creo que de todas formas en el nivel de formación en el nivel cultural yo creo que siempre algo influirá positivamente creo que el mundo del delito está siempre más en las capas sociales más bajas por uno u otro motivo pero tampoco como tú dices es patrimonio exclusivo absolutamente aquí lo que realmente importa es que más allá de los factores culturales y de la educación que naturalmente es precisa pero cuando no hay tiempo pues hay que tomar otras medidas no creen ustedes lo verdaderamente importante que aquí se ha cometido una violación que además se comete detrás de un cuartel de la guardia civil bueno detrás no perdónenme junto a un cuartel de la guardia civil que esta violación tiene lugar en la parte de atrás de un coche que esta violación participan determinados bestias determinadas personas absolutamente salvajes miserables que insisto me apena enormemente que sigan respirando y entre ellos había adultos que esto sí parece ser que han ido para adelante pero vamos que entran por una puerta salen por otra invitados a un café y después salen con derecho al paro naturalmente tu violas asesinas y luego sales con derecho al paro bendito país que estamos financiando vaya país que estamos financiando solo uno de los adultos ha sido arrestado estoy avergonzada y sobre todo el otro creo que pasa disposición de menores claro hasta que para que bueno habrá dos juicios claro habrá dos juicios cosa que yo nunca he entendido muy bien porque con independencia que haya una jurisdicción de menores que es lógico es decir hay dos juicios diferentes y paralelos no se juzgan los mayores por los mismos hechos de alguna manera que se está juzgando en otro sitio luego los otros tienen que ir de testigos al de aquí a veces no son el mismo resultado no se dicen lo mismo sabes que dos juicios es un tema muy delicado que nunca sale todo igual se sabe como cuando se empieza pero nunca como se termina y sobre todo que es paradójico también que tenemos una sociedad en la que lamentablemente tenemos que hasta en el orden público y sobre todo político tenemos situaciones tan execrables como en el caso de Valencia que hasta los propios órganos de vigilancia y de custodia de menores pues son los propios que es donde se origina también este tipo de violaciones a menores como es el caso tremendo como es el caso de Valencia bueno vamos a cerrarlo seguiremos iba a decir que seguiremos con más detalle este suceso pero creo que no lo vamos a hacer porque ustedes ya se van a imaginar lo que va a pasar y yo pues es que me cojo un disgusto cada vez que toco estos asuntos bueno bromas aparte pues ya saben lo que va a pasar pues que unos a través de la audiencia nacional otros a través de la fiscalía de menores pero aquí la única víctima la mujer violada probablemente cambiará su vida entera pero esta panda de gentuza pequeños grandes y medianos van a seguir en la calle y si no pues estarán un ratillo en algún lugar que además vamos a pagar con nuestros impuestos saben cuánto creo eh a un arriesgo de equivocarme hemos empezado el año y me voy a arriesgar corregidme porque seguramente tenéis este dato resulta que yo no sabía ustedes saben lo que cuesta mantener a un preso en la cárcel en España da igual que sea de Johannesburgo o de Santa Coloma de Gramanet 30.000 euros y me van a perdonar ustedes pero yo estaba haciendo cuentas y decía que no hay familias ¿verdad? que se apañan con mucho menos dinero 30.000 euros la mayoría por supuesto 30.000 euros nos cuesta que está que delincuentes como estos sigan respirando el sistema tiene la culpa el sistema tiene la culpa el sistema tiene la culpa pero pagamos el sistema y esto me recuerda la máxima de además de tal encima pones pues salgas usted del sistema a ver qué le pasa estoy en ello estoy en ello bueno vamos con la última además nos lleva Ecuador fíjense les cuento las interioridades del programa habíamos seleccionado para hoy ayer a última hora al terminar el programa como cada día pues habíamos seleccionado esta noticia que les quiero que les quiero ay perdón que me he saltado un caso el frutero por favor les quiero hablar de Ecuador y les quería contar que habíamos elegido porque se había fugado un delincuente tremendo pero es que pocas horas después y justamente aquí en este plato empezaron a llegarnos vídeos de la situación de Ecuador y bueno la noticia se había quedado pero vamos en nada tenemos poco tiempo pero por favor comentarles que el frutero de Valdeávero que no sé por qué yo siempre digo el frutero de Valdebernardo que no lo entiendo no de Valdeávero pues juzgado de nuevo por otro caso de abuso sexual a menores hace unos meses quiero recordarles que se le impuso una primera condena a 19 años de cárcer por violar a un chico de 15 años en su propio domicilio concretamente en agosto de 2022 bueno el TOBA ingresó y otra vez estamos en las mismas este es un tema tuyo Fernando a ver reincidente a ver otra vez y por el mismo tema que le gustan los niños los niños y lo que no son niños porque yo creo que este hombre también había abusado ya de alguna persona distinta de esa edad menor pero si sobre todo el modus operandi que utiliza este tipo de gente que además que es como muy allegado socialmente es muy allegado es decir en el barrio le suelen querer suelen ser gente muy pues bueno entrañable para muchas cosas pero fíjate que forma que de actuar y sobre todo con menores que de alguna forma al hacer al tener ese contacto directamente con ellos los podía directamente de hecho hay un chico de 15 años que creo que de que abusa él 15 años que incluso le manda fotos que le manda fotos desnudo y tal es decir hombre lamentablemente ese tipo de cosas tenía que ser ahora mismo pero no ahora sino antes erradicadas pero sí que en este caso pero si él había cumplido su pena que es un poco pero es reincidente que hace en la calle pero si ha cumplido su pena la cuestión es que esto ya se propuso a nivel político es decir estas personas aunque hayan cumplido su pena pueden estar señaladas vigiladas y controladas es decir no es el frutero querido del barrio sino que todo el mundo sepa que salga en todas las redes sociales que este señor ha sido condenado es que ese es el debate porque claro la lista de morosos la lista de violadores la lista de asesinos porque no van a saber las personas que tienen menores que hay un señor que ha sido condenado por violación o por abuso de menores y que está aquí en el barrio y que tiene una tienda y que tiene acceso a los niños y a cualquier tipo de cuestión hay que señalarlos yo creo que hay que proteger a la población porque además está demostrado por unas u otras circunstancias de carácter sobre todo en el tema de salud mental que este tipo de delincuentes reincidente siempre tenemos últimos minutos en el programa vamos a continuar por supuesto seguro avance la investigación hablándoles de este individuo y también vamos a hablar efectivamente del derecho que todos tenemos a saber al lado de quien vivo yo puedo vivir al lado de un violador que naturalmente su aportación a la sociedad es cero absolutamente es cero y quiero saberlo es que yo no quiero alquilar una casa al lado de una bestia que además jamás ni alquilarse a él ni alquilarse a él ni nada que se le parezca entonces quiero saber dónde están dónde terminan dónde empiezan mis derechos dónde terminan los de los demás sí sí la respuesta me la sé vamos con un vídeo vamos a finalizar el programa se lo comentaba les decía que ayer al preparar el programa después de terminarlo habíamos elegido pues se había fugado era noticia de Ecuador fíjense lo que es la vida porque se había fugado un bueno pues un narcotraficante importantísimo bueno el protagonista de la droga en el pacífico entonces bueno había revuelo en Ecuador déjenme que les diga cómo se llama el individuo José Adolfo Macías Villamar efectivamente este hombre es conocido es conocido como el fito pero verdaderamente a las once y media de la noche en este plato empezamos a recibir vídeos de Ecuador y naturalmente que se haya escapado un delincuente por muy importante que sea pues la verdad que se queda en nada encapuchados armados será lo que veíamos ayer tomaban las instalaciones del canal ecuatoriano TC Televisión estas mismas imágenes o parecidas las compartían desde el mundo al rojo con Jesús Ángel Rojo los espectadores de Distrito Televisión que quedaron absolutamente sorprendidos con unas imágenes casi en directo un grupo de encapuchados armados han tomado este martes las instalaciones de la cadena ecuatoriana TC Televisión en el norte de la ciudad de Guayaquil ubicada en el este del país que atraviesa en los últimos días un repunte de la violencia y de la inseguridad el incidente se ha iniciado pasadas las 2 de la tarde hora local cuando miembros de grupos delictivos han irrumpido en las instalaciones y han abierto fuego dentro del estudio mientras seguía la señal en el aire según detalla el diario El Universo en torno a las 3 menos 20 hora local la cadena de televisión ecuatoriana ha suspendido la emisión de su señal y algunos periodistas han hecho uso de sus redes sociales para pedir ayuda a la policía por su parte la policía de Ecuador ha confirmado en sus redes sociales el despliegue de sus fuerzas en las inmediaciones de los estudios de TC Televisión y más tarde han confirmado la evacuación de las instalaciones tremendo bueno decir que el presidente de Ecuador Daniel Novoa por supuesto ha declarado el estado de excepción en el país y que han sido detenidos estas personas esto es lo que nos demuestra yo creo que Ecuador salvo que sea capaz de las autoridades de reconducir la situación que Ecuador se encamina a ser un estado fallido estamos viendo como organizaciones criminales están disputando el monopolio del uso de la violencia al propio estado y le están retando a su soberanía entonces la respuesta la respuesta de las autoridades ha sido tomar medidas excepcionales declarando estas organizaciones criminales como organizaciones terroristas eso es lo que le permite al fin de cuentas al gobierno tomar una serie de medidas excepcionales como sacar al ejército a las calles y también puede pedir ayuda internacional porque esto es como la historia de Pablo Escobar que todos la hemos escuchado hemos visto películas libros etcétera tenía un poder inmenso desde la cárcel incluso llegó a gobernar el país intervenía en el poder judicial en el poder legislativo y en el ejecutivo es una historia tremenda también corría riesgo Colombia de ser un estado fallido porque los narcotraficantes tenían tanto poder como podían tener los poderes propiamente constituidos los poderes convencionales pero cuando pidieron ayuda a Estados Unidos y al final él fue reducido y toda su gente fue reducida tú fíjate los graves problemas que ha tenido Colombia a nivel político etcétera es decir que cuando tú no puedes o tus instituciones están digamos llenas de corruptos y no puedes llevar a cabo una limpieza para que el país funcione tienes que pedir ayuda internacional bueno lo hemos visto yo creo que además en las prisiones o sea que nosotros nos resulta inconcebible que los presos tengan acceso a las armas que hemos visto estos días en las penitenciarías ecuatorianas y dirigía la organización claro entonces eso nos tiene que dar una medida de que cuál es el nivel de corrupción de poder para poder introducir ese tipo de armas en una prisión unas prisiones que además están super saturadas o sea están bueno pues sí sí pero que luego hay un motín y mueren 50 o 100 personas es una barbaridad al final era muy famoso era el que movía yo nunca lo había oído ahora ya resulta que ya sabemos quién es el fito pero realmente es decir que ahora es cuando nos presentan que hay gente que tiene ese poder bueno seguiremos también con este asunto aunque espero que no sea necesario espero que en los próximos días todas las aguas vuelvan a su cauce y no tengamos que volver a tocar este asunto nos vamos Fernando Fánigo querido muchísimas gracias Alberto Martín a ti mucho gusto que gusto este reencuentro Javier de la Ud gracias y a todos ustedes nos vamos pero antes les voy a llevar un lugar estupendo cierren los ojos que les llevo al corazón de la costa del sol les llevo al Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar eso sí a la actividad y a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Geltan Spa el más exclusivo de toda la costa del sol buenas noches a todos mañana más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!